Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Bueno, en principio les agradezco infinitamente su participación a través de comentarios en los videos que yo presento de mis programas Son ustedes muy amables y eso me ayuda a seguir en este trabajo que lo único que trata es de informar lo que pasa en la Iglesia Católica y tener razones válidas de nuestra esperanza para darlas, ofrecerlas a todo aquel que pregunta como nos enseña Pedro A veces me queda muy difícil leer todos los comentarios hay unos videos que llego a tener más de mil comentarios y les agradezco mucho Lo que me lleva a realizar este video es los comentarios que se realizan porque eso me hace medir un poco el grado de educación, de formación, de conocimiento que tienen las personas todos tenemos derecho a disentir a no estar de acuerdo y yo nunca he tenido problema frente a eso nunca he tenido problema frente a eso si alguien no está de acuerdo conmigo pues no está de acuerdo conmigo nada, y si va a disentir pues tiene todo el derecho a disentir ni más saltaba lo puede hacer claro que sí y más cuando nos dicen que estamos en un mundo de de qué abierto, pluralista, libre bueno jamás he tenido problema frente a eso mis canales, mis programas siempre van a tener los comentarios activados o sea que usted puede comentar lo que usted crea conveniente comentar lo que me parece a mí que es más bien como dificultoso como que me pone a pensar es la manera que tienen las personas de no argumentar a ver, si a usted no le gusta el video tiene el derecho de no gustar el video yo no tengo problema frente a eso pero que exponga que con argumentos el por qué no le gusta porque eso me va a ayudar a mí a mirar oiga, esta persona está parece que vio el programa con seriedad y está exponiendo unas razones válidas o por lo menos que me cuestionan o que por lo menos me dicen oiga, como que tiene razón esta persona al escrito porque veo argumentos serios pero cuando entran a descalificar con insultos con ofensas o comentan cosas distintas a los de los videos se meten muchos protestantes por ejemplo y yo pregunto ¿qué hace un protestante metido en un canal católico? mi primera pregunta segundo bueno, ya que se metió entonces ¿por qué no comenta el tema del video? no, es otra cosa digo, pero ¿qué le pasa a esta? entonces va viendo va como midiendo uno qué es lo que las personas tienen en la cabeza qué es lo que las personas les pasa por la cabeza hay comentarios que son comentarios muy buenos bendiciones Padre siga en su ministerio estamos muy contentos porque nos ilumina en nuestra vida cristiana oramos por usted esos comentarios son muy bonitos y que son de apoyo y les agradezco mucho a las personas que escriben eso hay comentarios que son insultantes ofensivos y entonces digo bueno ¿qué puedo hacer? pues creo que la persona no anda bien y comentarios que no tienen nada que ver con con el video entonces a estos hermanos que disienten que no están de acuerdo con el tema de los programas o como los desarrollo bienvenidos en sus comentarios ni más faltaba si me van a insultar bueno pues ¿qué podemos hacer? los que van a a a a disentir expongan las razones den razones es decir argumentos yo vuelvo a repetir usted está en todo el derecho de que yo no le caiga bien usted está en todo el derecho de que lo que yo el contenido del programa no le guste usted está en todo el derecho en disentir así yo le caiga bien ¿no? y entonces pero que lo exponga hubo un comentarista me dijo en el video que hice sobre el proje me dijo jajaja usted actúa como menso y empezó pues el el resto de insultos entonces yo dije bueno por lo menos por lo menos logré mi propósito ¿no? pues eso es lo que yo quería actuar como menso ¿no? y lo logré lo logré entonces la cuestión es que además de ir más allá de la postura de menso que empleé en la realización de ese video el contenido ¿qué fue lo que yo quise decir con el profe? ¿quién se puede identificar como el profe o como los profes? ¿la temática es actual o no es actual respecto al profe? y si las personas ahí cuando salta una señora católica y lance en riste pues empieza a ofender y yo soy católica y no sé qué cosa pero usted va en contra y yo aquí en nombre y cómo identificó y cómo entonces si resultó si resultó bien ese recurso pedagógico ¿no? la cosa es que si nosotros somos católicos somos cristianos demos razones de nuestra esperanza a todo aquel que pregunta y tenemos derecho a disentir escriban todo lo que ustedes deseen expongan lo que ustedes crean conveniente pero considero que es importante que den razones es decir argumentos porque más o menos voy haciendo una un análisis de qué personas son las que comentan qué es lo que les pasa por su cabeza qué es lo que hay aquí ¿no? entonces creo que uno ser católico implica tener una vida esa en Cristo ¿no? conforme a la enseñanza que nos da Cristo en su iglesia y que en ese transcurso y en ese proceso de asumir toda esta enseñanza y toda esta vida y configurarnos con Cristo pues eso nos va a llevar pues el tiempo que vivimos aquí en esta historia ¿no? donde uno aprende donde uno se resbala donde uno se levanta lo importante es siempre tener una actitud de caridad pero igualmente de firmeza ¿no? y ser muy claro en las cosas si va a ¿a qué? a comentar comente todo está abierto ¿no? lo van a leer a usted también van a a mirar a ver qué es lo que también usted escribió eso es importante que nos conozcamos que ustedes miren este hermano católico fíjense que está pensando distinto a mí puede usted pensar que también comenta y darse cuenta de cómo están las cosas con todo puedo afirmar que un altísimo porcentaje de personas observan mis videos perdón comentan mis videos y de una manera positiva cosa que les agradezco infinitamente gracias por tenerme en sus oraciones me sirve mucho y bueno y aquellos que no comparten conmigo disienten conmigo me ofenden me insultan pues hace parte todo eso hace parte del trabajo gajes del oficio eso lo vamos aprendiendo y vamos asumiendo lo que sí le quiero decir es lo siguiente debemos estar muy tranquilos en cuanto a que no estén de acuerdo con nosotros porque nunca van a estar de acuerdo siempre con nosotros siempre va a haber uno que va a decir no o pero a mí me parece considero está bien pero tal cosa entonces eso o que se vayan en contra de nosotros y nos y nos acaben con palabras eso siempre va a suceder eso siempre va a pasar la descalificación pero ustedes tienen todo el derecho de disentir de compartir de comentar lo pueden hacer pero entonces también voy dándome cuenta que es lo que hay en la mente y en el corazón de muchos hermanos nuestros y para orar por ellos y y seguir con ellos en este caminar que se los bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén